Los perros siguen siendo la mascota por excelencia en el mundo entero y ni que decir de Inglaterra pues desde siglos atrás estos peluditos han sido la compañía ideal de las familias empezando por la realeza. Las características de cada canino tienen mucho que ver con su origen, mismo que le otorga un carácter definido. En Gran Bretaña encontramos gran variedad de razas y en esta oportunidad hemos traído los perros ingleses más apetecidos del mundo. Beedlington Su nombre es igual que el de un pueblo minero de Northumberland en la región nororiental. Es familiar con el Dandy Diamond Terrier con una forma que se asemeja a una oveja. Otros terriers también se parecen como el Outerhound. Yorkshire Terrier El Yorkie o Yorkshire surgió en 1870 en el condado que lleva su nombre. Su especialidad es atrapar roedores pues cuenta con una agilidad admirable. Se creó a partir de la mezcla del terrier inglés con el escocés, un cruce que se dio a causa de la revolución industrial que desplazó a varios escoceses hacia Inglaterra. Beagle Es de los más deseados en el mundo entero, especialmente por sus rasgos enternecedores. En principio, su labor era atrapar ratas, ratones y demás roedores de las granjas. Se tornaron muy apetecidos en el siglo XIV porque los reyes ingleses los adoptaron como mascotas después de que unos romanos se los llevaron como obsequio. Los monarcas quedaron encantados con las capacidades de este sabueso para la cacería. De ahí se expandieron y mezclaron por toda Europa y el mundo. Bull Terrier James Hinks fue el primero en obtener esta raza canina gracias a que efectuó cruces entre bulldogs ingleses con dálmatas, galgos y los English White Terriers. Se los vio por primera vez en Birmingham. La fuerza de su mandíbula es impresionante. Cooker Spaniel Su especialidad también era la cacería en principio. De los mejores de la especie de los Spaniel. Generalmente estos perros eran utilizados en la zona occidental europea en mediados del siglo XIX. Con el tiempo llegaron hasta las islas británicas donde precisamente se desarrolló el Cooker de la base del Fire Spaniel, solo que con mayores habilidades, resistencia e inteligencia. Ruschel Terrier Es un descendiente directo del Fox Terrier. Su historia comienza con el Kennel Club, un grupo de cazadores aficionados de Inglaterra que a finales del siglo XIX intentaron obtener el mejor de los Terriers. Entonces, después de unos cuantos intentos, se lograron el Jack Ruschel y el Parson Ruschel Terrier con sus patas de menor medida, lo que le permite rastrear con mayor capacidad. Foxhound inglés Estos adorables perros con una presencia y habilidades de concurso poseen las características de los mejores sabuesos, tanto que los usaban para cazar zorros. Precisamente de allí proviene su nombre, Foxhound Zorro y Hound Sabueso. Su mayor desenvolvimiento en la cacería se presenta cuando corre al lado de su amo, quien va subido en un caballo. Bulldog inglés Su nombre deviene del prefijo bull que en español traduce toro y el sufijo dog que es perro, de modo que denota un canino que es capaz de luchar contra un toro y bestias feroces como leones o los temibles osos. Es una de las razas más antiguas de Inglaterra desarrollada en el siglo XVII, solo que ahora tienen una musculatura y estructura corporal más maciza. White Pet Es uno de los canes ingleses con más elegancia. Les encanta jugar, pues son demasiado hiperactivos y cariñosos. Muchas familias británicas de la clase alta suelen tener White Pet en casa. Airdale Forma parte de los Terrier. Esta raza es de los mejores cazadores del mundo con un instinto y habilidad necesarias para cazar presas tan difíciles como las nutrias y otros animales veloces. Es grande y con músculos fuertes, original de las tierras de Yorkshire. Bull Mastiff Una leyenda canina inglesa. Se necesita un gran espacio para mantenerlo. Su fuerza es descomunal, pero su carácter no se parece mucho a su aspecto físico, pues son demasiado pacientes, calmados, cariñosos, nobles y obedientes. Se les usaba antiguamente para cuidar prisioneros, ya que posee la habilidad de inmovilizar y detener a una persona sin hacerle un daño considerable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!